Yo no creo que lo hubiera filtrado a nadie, yo creo que fue la Coronado. Finalmente me da mucha pena que tenga que llegar a hacer eso, y siempre he actuado así. Tiene mucho que decir Ingrid, mucho que decir y mucho que aclarar, yo no. Las cosas al final siempre se saben, si es necesario tendré que mostrar pruebas en su momento. Charlie López le responde a Ingrid Coronado luego de asegurar que le quitó su casa. La exconductora de televisión reveló que su exesposo y padre de su hijo, Charlie López, engañó con su firma en las escrituras de una casa que compraron cuando estaban casados. La también cantante a su vez desmintió las declaraciones de su expareja, quien la acusó de haber dado a su hijo Emiliano altas dosis de medicamento psiquiátrico. La ex Garibaldi dijo que nunca le dio ningún fármaco a su hijo sin prescripción médica y que siempre ha sido una buena madre. Además, recordó que su matrimonio con Charlie terminó por los conflictos de bebida e infidelidad del cantante.